El Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus servidores Al comenzar le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor ordenó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos Y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo Y el Señor tuvo compasión de aquel servidor, lo dejó ir perdonándole la deuda Cuando aquel servidor salió, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Lo tomó con fuerza y casi ahorcándolo le dijo Págame lo que me debes Y su compañero arrojándose a los pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él no aceptó, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía Sus otros compañeros al ver lo ocurrido se entristecieron y fueron a contárselo al Señor todo lo sucedido Entonces el Señor la llamó y le dijo Servidor malvado, yo te perdoné toda aquella deuda Porque me lo pediste No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti Y su Señor indinado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Lo mismo también hará mi pan de del cielo con ustedes Si no perdonan de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de decir estas palabras Se retiró de Galilea Se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos sorprende como Pedro interrumpe al Señor En la enseñanza que viene impartiendo a la comunidad respecto del sentido de la práctica de la fraternidad Para preguntarle acerca de las veces que se debe otorgar el perdón Al instante cambiamos de nivel El maestro formando en el valor y la importancia de la reconciliación Y el discípulo indignado acerca de la cuantía del perdón ¿Cuántas veces tengo que perdonar? De manera magistral el Señor responde con una palabra Con una parábola Intervienen en la misma tres actores Un rey Un servidor Y por último un amigo del servidor El rey obra con benignidad Y perdona la deuda de su servidor Que le confiesa que no tiene como pagar la deuda Aunque se ofreciera como esclavo No lo conseguiría Pero aquel hombre no aprendió la lección Al contrario Atormentó e hizo encarcelar a su amigo Por unas cuantas monedas que le debía El rey rectifica la decisión inicial Y obra con el mismo rigor Que el siervo trató a su amigo Ante la pregunta de Pedro No hay una respuesta numérica de Jesús No hay una respuesta numérica de Jesús Sino que la parábola es una invitación a reflexionar A replantear los criterios de vida A la luz del Evangelio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz Bendecido día para todos El Señor Los bendiga La Virgen Los acompaña Salud El Señor El Señor Los bendiga El Señor Los bendiga Gracias por ver el video.